A cuatro meses del arranque de la vacunación anticovid en Jalisco, el avance en proteger al personal de salud en la entidad es del 68% con el esquema completo. En Jalisco son 125 mil trabajadores de salud tanto del sector privado como del público. El reporte al 17 de mayo indica que ya son 85 mil quienes ya tienen su esquema completo de vacuna anticovid. Justo este martes arrancó la nueva jornada de inmunización para profesionales del sector con la aplicación de segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. De forma paralela se aplica la primera dosis de este mismo biológico a quienes todavía no la han recibido. Esto será del martes al jueves en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Este último grupo se registró en plataforma e incluye no solo a profesionales de la medicina y de la enfermería, sino a personal de odontología, nutrición, psicología y químico-farmacobiólogos. Hasta el 17 de mayo se habían aplicado 136 mil dosis anticovid. En el arranque de la vacuna, la Secretaría de Salud dio a conocer que en la primera etapa serían vacunados los del área COVID, luego los de hospitales y posteriormente el resto del personal del sector en Jalisco. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.